Bienvenidos al curso Descifrando los secretos de los manuscritos iluminados mediados. Como lo primero es lo primero, en este segmento inicial del curso vamos a abordar diversas cuestiones relativas al concepto de manuscrito. Estas cuestiones son, primero, qué se entiende en general por manuscrito y qué, en sentido específico, en qué sentido entonces lo utilizaremos a lo largo de este curso. Dos, en qué se diferencia el manuscrito de otros productos que también contienen escritura. Y tres, por qué es tan importante el estudio de los manuscritos medievales. La palabra manuscrito deriva de los términos latinos manus, mano, y scriptus, escrito. O sea, que literalmente un manuscrito es cualquier texto que esté escrito a mano. Según la definición puramente etimológica que acabamos de dar, puede considerarse manuscrito a la lista de la compra garabateada sobre la parte de atrás de un sobreusado o a una bella inscripción romana porque ambos han sido realizados a mano. Por ejemplo, en esta página web de una reputada publicación científica, se especifica que los manuscritos deben enviarse en formato digital. Pero este uso de la palabra manuscrito no es propio y, de hecho, es un resto de cuando los autores enviaban a las editoriales sus textos escritos a mano porque todavía no se había inventado la máquina de escribir. Y el diccionario de la Real Academia Española, en la tercera acepción de la palabra manuscrito, da la siguiente definición. O sea, que la lengua general ha hecho de la palabra manuscrito un uso muy extensivo, pero en este curso daremos al término manuscrito un significado mucho más restrictivo, ya que lo reservaremos para referirnos a aquellos libros producidos durante la Edad Media y el Renacimiento y algunos, muy pocos, que se han conservado de la Antigüedad Tardía. Es decir, que de hecho, utilizaremos la palabra manuscrito como una abreviación de libro manuscrito producido previamente a la generalización de los libros impresos. La mayor parte de los manuscritos que han sobrevivido de la Edad Media son de naturaleza religiosa, aunque específicamente a partir del siglo XIII se copiaron manuscritos de materia secular y cada vez en mayor abundancia. Ya vamos acercándonos a una definición más precisa de manuscrito, pero aunque diversos especialistas han ofrecido distintas versiones, lo cierto es que ninguna de ellas está admitida unánimamente como plenamente satisfactoria. De todos modos, la mayoría de las definiciones hacen referencia a tres aspectos, y estos son los siguientes. Primero, la técnica empleada en la producción, que ha de ser a mano, lo que por tanto excluye cualquier tipo de impreso, incluyendo los más antiguos de ellos, que se llaman incunables, y por supuesto cualquier documento en formato digital. Segundo, el material sustentante de la escritura, que debe ser blando, o sea, básicamente papiro, pergamino o papel, lo que excluye a las inscripciones. Y tercero, el contenido y propósito del escrito, que debe ser un texto que ha sido concebido para instruir y o entretener a un número lo más amplio posible de lectores, entre los cuales ese texto circula y es objeto de comercio. Y esa condición excluye a la inmensa mayoría de los documentos archivísticos. Así pues, libro manuscrito se contrapone a Libro impreso, pues el sistema de copia es manual, en oposición a la impresión, lo que implica que, mientras que todas las copias de un mismo texto impreso, dentro de una misma edición, son virtualmente idénticas entre sí, sin embargo, todos los manuscritos son piezas únicas. Segundo, documento diplomático o de archivo, puesto que el texto que el manuscrito contiene está concebido para circular y ser ampliamente leído, en tanto que el de los documentos tiene como finalidad la prueba de derechos y deberes, y si estos no se ponen en cuestión, el documento rara vez saldrá del archivo. Y tercero, a la inscripción, porque el manuscrito está ejecutado sobre un material escriptorio blando, frente a la piedra o el metal, que evidentemente son materiales duros, de las inscripciones. Pero todo esto en la teoría, porque en la realidad, las fronteras entre el manuscrito y sus opuestos pueden llegar a ser muy permeables. Por ejemplo, los primeros impresos, que se denominan incunables, siguen teniendo algunos de sus elementos realizados a mano, sobre todo las ilustraciones, al menos en parte, y nos dicen nuestros amigos bibliógrafos que no todas las copias dentro de una misma edición son necesariamente idénticas, ya que dentro de ellas se pueden distinguir distintas emisiones y distintos estados. Algunos documentos, por otra parte, como las cartas ejecutorias de Hidalguía Españolas, están realizadas en formato librario y con tanto aparato decorativo que dan la impresión de haberse confeccionado, al menos con el fin de ostentación, y que por lo tanto saldrían bastante de su archivo. Y la división entre materiales duros y blandos deja en tierra de nadie algunos testimonios escriturarios, como por ejemplo las tablillas enceradas, ya que la cera no es precisamente un material que pueda considerarse duro, y sin embargo el modo en que reciben la escritura es por incisión exactamente lo mismo que las inscripciones. Muy a menudo encontraremos la palabra códice como sinónimo de libro manuscrito. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española se define códice como libro manuscrito, anterior a la invención de la imprenta. Y en efecto, en el 90% de los casos que encontremos la palabra códice habrá que entenderla como sinónimo de libro manuscrito, producido antes de mediados del siglo XVI. Pero, estrictamente hablando, códice es una de las variadas formas que puede adoptar un libro, aunque eso sí la más corriente de ellas. Veremos más sobre las formas del libro manuscrito en otra unidad didáctica. Por cierto, la disciplina que tiene por objeto el estudio del libro manuscrito en el sentido que lo tomamos aquí, se denomina codicología, y codicólogos somos los especialistas que nos dedicamos a ella. Muy estrechamente relacionada con la codicología está la paleografía, que es la disciplina que estudia la evolución histórica de la escritura. Pero las fronteras entre una y otra no están muy claras y a menudo las mismas personas son a la vez codicólogos y paleógrafos. Un concepto importante que debemos abordar antes de pasar al siguiente segmento es la diferencia entre el manuscrito o códice y la obra que contiene. La obra es el texto en abstracto, es decir, la serie de palabras y frases según fue compuesta por su autor original. Por ejemplo, La ciudad de Dios, escrita por San Agustín de Hipona a principios del siglo V. Este texto está materializado, es decir, copiado, en muchos libros, tanto impresos como manuscritos, de época muy posterior a San Agustín. Por ejemplo, en la imagen vemos una copia de La ciudad de Dios realizada en 1470, o sea, más de mil años después de que San Agustín la redactase. Para comprender mejor la diferencia entre la obra y el manuscrito que la contiene, podemos utilizar la analogía de nuestra bebida favorita. La bebida, que es un líquido, necesita forzosamente un contenedor y este puede ser una botella, una lata, un vaso... Y la bebida siempre será la misma, pero en diferentes contenedores. Volviendo a nuestro caso, podemos decir que la obra es el contenido del manuscrito y que el manuscrito es el contenedor de la obra. La misma obra se encontrará en muchos manuscritos. A veces sucede que se ha conservado el texto en su estado original, escrito de puño y letra del autor, pero estos casos son escasísimos. Cuando un manuscrito ha sido copiado por el mismo autor de la obra que contiene, lo denominamos autógrafo. Un ejemplo famoso de un manuscrito autógrafo es el de Bruselas, Biblioteca Real, MS 5855-61, que es la redacción original que Tomás de Kempis hizo en 1441 de su famosa Imitación de Cristo. Para finalizar este segmento, no queremos dejar de pasar por alto la relevancia de los manuscritos medievales. Su importancia es difícil de exagerar, y ello por varias razones. Primero, porque cada manuscrito es en sí mismo una pieza única, pues incluso dos manuscritos que contengan la misma obra y hayan sido copiados por la misma persona diferirán en pequeños detalles fruto del proceso artesanal de su confección. Segundo, los manuscritos constituyen el mayor conjunto dentro de todos los artefactos medievales conservados. Tercero, los manuscritos se pueden considerar desde muchos puntos de vista, como literario, histórico, artístico, por lo que suponen una fuente primaria inigualable en todo tipo de estudios medievales. Y cuarto, el valor económico de los manuscritos es incalculable. Los más comunes pueden salir a la venta por unos 15-20 mil dólares y los más excepcionales, si es que salen, pueden venderse en millones. Hasta donde sabemos, el récord actual lo ostenta el libro de horas de Rothschild, que en 1999 fue vendido en una subasta por más de 8 millones y medio de libras esterlinas, lo que al cambio de entonces serían casi 13 millones y medio de dólares. ¡Suscríbete al canal!